Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Ángel Clásico y el día de hoy vamos a hablar sobre el arroz. ¿El arroz parece benéfico para la salud? ¿Parece benéfico para la alimentación? Sí parece, sin embargo hay muchos mitos, hay muchas personas que creen que es saludable, sin embargo lo es hasta cierta medida, pero en la gran totalidad, bueno pues no lo es. La mayoría de las amas de casa, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, es básico el arroz. ¿Por qué? Bueno pues porque el arroz llena de una taza se hace bastante, pero aquí no radica el problema, el verdadero problema radica en que el arroz es prácticamente almidón. ¿Qué es el almidón? Prácticamente es azúcar y ¿qué es el azúcar? Prácticamente es pegamento. Si nosotros dejamos un plato, si servimos arroz y después dejamos el plato ahí, te aseguro que el arroz se hace durísimo con el paso de los días y se queda pegado en el plato, prácticamente pegado. ¿Por qué? Bueno pues porque tiene exceso de almidón, el almidón se convierte en azúcar y anda por nuestro cuerpo. Entonces, cada plato de arroz que una persona se está consumiendo es un plato de azúcar. Si tú te has fijado, tú haces tu comida, comes arroz y después de eso te da mucho sueño. ¿Por qué? Bueno pues porque tu sangre se vuelve muy espesa como si fuera azúcar, como si fuera miel. De ahí viene el nombre de la diabetes mellitus, ¿no? Que es como miel. ¿Y qué pasa? Bueno pues baja la presión porque la sangre va más lento y entonces te da lo que conocemos por lo menos en México, el mal del puerco. Que solamente acabas de comer y te da sueño. Ese es uno de los problemas. Ahora, ¿por qué el arroz hace tanto daño? Bueno, está ya estudiado, ya está investigado que un hombre debería consumir por lo menos mínimo, máximo 10 gramos de azúcar. Esto equivale a dos cucharas de azúcar en todo el día. Una mujer debería consumir 5 gramos, es decir, una cuchara de 5 a 7 gramos en todo el día. Y un niño debería consumir media cuchara de azúcar en todo el día. Sin embargo, en una sola paleta un niño está consumiendo más azúcar, una paleta de dulce por supuesto, está consumiendo más azúcar de la que su cuerpo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Al no quemarse este combustible, porque el cuerpo funciona con azúcar, que es un combustible. Bueno, al no quemarlo, se acumula en grasa. Ahora, ¿por qué el arroz es tan usado? Bueno, pues porque un puñito se hace bastante y entonces logra llenar a las personas. Si a esto le sumamos que son carbohidratos puros, bueno, pues entonces la persona se siente satisfecha. ¿Me explico? Y eso lo vamos a hablar en el próximo programa del por qué las amas de casa tienen cierto protocolo o cierta manera de dar de comer a la familia. Eso lo vamos a platicar el día de mañana en el siguiente programa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos empezar a cuidar nuestra alimentación. Sí, ¿cómo? Consumiendo menos cantidad de arroz o podemos suplir el arroz. Y tú puedes decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a suplir el arroz? Bueno, hay un arroz delicioso. ¿Qué se puede hacer? Y al hacerlo estás eliminando prácticamente los carbohidratos porque puedes comer toda la cantidad que quieras sin ningún temor. ¿Lo pueden comer los diabéticos? Sí. De hecho, les vamos a enviar a las personas que nos envían un correo electrónico a angelclasico.gmail.com Que nos envíen un correo electrónico pidiéndonos la receta de este arroz que es 100% saludable y que no van a extrañar el arroz como tal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un arroz saludable que nos ayude a nuestra ingesta de consumo de frutas, verduras y vegetales y que no nos eleve el azúcar a esos grados tan peligrosos. Así que esperamos tu correo electrónico y el día de mañana vamos a hablar de por qué las amas de casa dan de comer de cierta manera. Así que espero que tengas un excelente día. ¡Gracias!